en esta lección vamos a aprender acerca del posesivo la forma posesiva en inglés se expresa de diferentes maneras por ejemplo a través de los adjetivos posesivos están los pronombres posesivos y también a través de la construcción del genitivo posesivo claro que este último también se le llama genitivo sajón bueno este último es una construcción propia del inglés no existe en el español el genitivo posesivo o también llamado genitivo sajón se suele utilizar con sustantivos de personas animales países nombres colectivos de personas y animales y también expresiones de tiempo el principal objetivo del genitivo posesivo es establecer una relación de pertenencia posesión entre dos términos y cómo se forma agregando un apóstrofo y una s al nombre del propietario por ejemplo billy's teddy estamos agregando un apóstrofo y una s al nombre billy que sería el propietario y luego estamos añadiendo qué es lo que le pertenece en este caso ser y es un osito de peluche al momento de pronunciar la s al final tiene que producir un sonido no decimos billy decimos billy's y la traducción sería el osito de peluche de billy es un poco confuso de repente seguir el orden para llegar a la traducción correcta en el español pero vamos a tener en cuenta esto primero vamos a fijarnos en lo que le pertenece a billy y que le pertenece freddy osito de peluche ahora vamos a añadir el artículo de h pero eso va a estar de manera invisible al momento de traducir lo decimos el osito de peluche y luego decimos de este posesivo el genitivo posesivo sería traducido como de y luego recién decimos a quien le pertenece billy ok vamos de nuevo el osito de peluche de billy hay una serie de reglas que tenemos que tener en cuenta al momento de trabajar con este genitivo sajón ahora lo estamos haciendo a través del nombre de un propietario pero imaginemos que el nombre está en plural en ese caso sólo se agrega un apóstrofo y si la palabra termina con ese también en ese caso añadimos únicamente el apóstol como primera lección vamos a comenzar con palabras vamos a añadir nuevas palabras a nuestro vocabulario y en este caso son palabras relacionadas al árbol familiar vamos a escuchar cómo se pronuncian estas palabras listening 62 listen and point mom dad sister brother grandma grandpa dad grandpa grandpa sister sister mom grandma brother listen and repeat mom dad sister brother La primera palabra sería mom, traducido como mamá. Luego viene dad, traducido papá. Sister, hermana. Brother, hermano. Grandma, abuela. Grandpa, abuelo. Muy importante al momento de pronunciar estas dos palabras, la D no se pronuncia. Grandma, grandpa. Vamos a escuchar una pequeña canción para profundizar estas palabras. Listening 63. Listen and chant. Mom, mom, mom. Dad, dad. Dad, dad. Sister, sister. Sister. Brother, brother. Brother, brother. Grandma, grandma, grandma. Grandpa, grandpa, grandpa. Una vez más, recordemos, mom, mamá. Dad, papá. Sister, hermana. Brother, hermano. Grandma, abuela. Grandpa, abuelo. Ahora, vamos a escuchar una historia donde vamos a hacer una pequeña introducción al genitivo posesivo o también llamado genitivo sajón. Everybody listen and read. Listening 64. Listen and read. Let's find grandma and the others. Look. This is mum's book. And this is Billy's teddy. And this is grandma's umbrella. But, where are they? I don't know. Look. Ice creams for you. Ah, thank you. Look. Ice creams for you. Mira, helados para ustedes. Oh, thank you. Gracias. Muy bien. Vamos a identificar aquí el genitivo posesivo. Comenzamos con el diálogo número uno. Let's find grandma and the others. Vamos a encontrar a la abuela y a los demás. En el diálogo número dos tenemos look. This is mum's book. Aquí vemos cómo se utiliza el genitivo sajón. Tenemos el propietario, mum. Y luego tenemos qué es lo que le pertenece. Book. Entonces, añadimos apóstrofo s, que sería el genitivo sajón, al nombre del propietario. Mum. Lo aprendimos mamá. Muy bien. Vamos a traducir. Mira. Este es... Ahora hacemos un salto hasta book. Este es el libro. Ya sabemos que el artículo TH está ahí, presente, pero invisible. Por eso lo traducimos como el libro. El libro de mamá. And this is Billy's teddy. Y este es el osito de peluche de Billy. ¿Encontramos el propietario? Sí, Billy. Al nombre del propietario, le vamos a añadir el genitivo sajón, apóstrofo s, y traducimos. El osito de peluche de Billy. And this is grandma's umbrella. Y este es la sombría de la abuela. También podemos ver que al nombre del propietario se le está añadiendo el genitivo sajón. Grandma, apóstrofo s, grandma's. Tiene que sonar esa s al momento de pronunciar. And this is grandma's umbrella. Diálogo número tres. Tenemos una pregunta. But where are they? Pero, ¿dónde están ellos? I don't know. No sé, dice. Y finalmente vemos que llega pues con los helados. Y ellos se emocionan y dicen, gracias. Muy bien. El uso del genitivo sajón no es tan complicado, como ven. Solamente añadimos un apóstrofo y una s después del nombre del propietario. Hay algunas excepciones, obviamente. Cuando, por ejemplo, el nombre está en plural. O cuando el sustantivo termina con una s. Ahí únicamente se añadiría un apóstrofo. Vamos a la parte gramatical. Y aquí vamos a aprender con unos ejercicios. Cómo usar el genitivo posesivo. Tenemos dos imágenes. Y lo que está de color rojo es el genitivo posesivo. ¿Ven que únicamente está agregado a los nombres? This is mom's book. Este es el libro de mamá. Ahora vamos a Billy. Este es, traducimos esto primero. Este es. Luego vamos aquí. El osito de peluche. Obviamente Teddy solamente es osito de peluche. Pero le vamos a añadir el artículo T-H-E. Y con eso sonaría el osito de peluche. De. El genitivo sajón. De. Billy. Ahora. Todo en una sola oración. Este es el osito de peluche. De Billy. Muy bien. Vamos al punto número 3. Follow on right. Aquí vamos a seguir la línea. Y vamos a escribir. A quien le pertenece estos objetos de aquí. Un ejemplo. Tenemos aquí algo resuelto. Mom. Mamá. Seguimos la línea. Y aquí tenemos un libro. Tenemos que decir. Es el libro de mamá. Ok. Aquí vamos a escribir. It's. Mom. Pero le vamos a añadir el genitivo posesivo. Apóstrofo S. Book. It's mom's book. Al momento de pronunciar una vez más recordamos que tiene que sonar esta S. Muy bien. Vamos con el número 2. Dad. Papá. Vamos a seguir la línea. Y encontramos que nos dirige hasta una mochila. Ahora vamos a decir. Es la mochila de papá. Es la mochila de papá. Vamos a tener que completar aquí. It's back. ¿De quién es esa mochila? Es de papá. Entonces primero vamos a colocar el nombre del propietario. Dad. Ahora le añadimos. El genitivo sajón o genitivo posesivo. Apóstrofo S. It's that bank. Una vez más podemos llegar a confundirnos con el verbo to be. Pero cuando ambos están presentes en una misma oración. Podemos guiarnos por el orden. Primero vamos a encontrar al verbo to be. Y luego vamos a encontrar al genitivo sajón. Muy bien. Vamos con la imagen número 3. Rosie. Seguimos la línea. Ok. Y nos lleva hacia una cometa. ¿Y cometa en inglés? Kite. Muy bien. Ahora vamos a decir aquí. Es la cometa de Rosy. Es la cometa de Rosy. Primero escribimos el nombre del propietario. Y ahora le añadimos el posesivo. Apóstrofo S. It's Rose's kite. Es la cometa de Rosy. Muy bien. Vamos con la imagen número 4. Grandma. Vamos a seguir la línea. Y encontramos una sombrilla. Y sombrilla decimos umbrella. Muy bien. Ahora tenemos que decir. Es la sombrilla de la abuela. Muy bien. It's grandma. Ahora le añadimos la posesión. Apóstrofo S. It's grandma's umbrella. Es la sombrilla de la abuela. Vamos más abajo. Tenemos al abuelo. Seguimos la línea. Y vemos a un lapicero. Un bolígrafo. Ahora tenemos que decir. Es el lapicero del abuelo. Perfecto. Vamos a escribir únicamente. El nombre del propietario en esta oración. Grandpa. Y ahora le añadimos. Un apóstrofo y una S. Que sería el posesivo. It's grandpa's hand. Es el bolígrafo. El lapicero del abuelo. De esa manera cumple su rol principal el posesivo en inglés. Pues marca una relación de pertenencia o posesión entre dos elementos. Por un lado tenemos al propietario. Y por otro lado tenemos aquello que le pertenece. Muy bien. Vamos a continuar con nuestro aprendizaje. Y ahora vamos a aprender nuevas palabras. Para añadir a nuestro vocabulario. Aquí están más personas en mi familia. Aprendimos a decir mamá, mom. Aprendimos a decir abuelo. Que sería grandpa. Aprendimos a decir brother. Que sería hermano. Pero ¿cómo decimos tío, tía, primo, prima en inglés? Muy bien. Vamos a escuchar el siguiente audio. Aprendimos a decir mamá, ¿cómo decimos tío, tía, 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 tía. Y la canción sería primo o prima. Ahora, ¿cómo decimos entonces en casa con la tía? Hi, uncle. Hola, tía. Hello, aunt. Ok. Punto número dos. Vamos a aprender una canción con el uso de las palabras que hemos aprendido. ¡Gracias! ¡Gracias! Listening 66 Listen and sing In My Family In my family In my family Lots of love For you and for me Mom and dad Mom and dad Sister and brother Grandma and grandpa Not like any other Aunt and uncle And cousins too My family helps me My family helps you In my family In my family Lots of love For you and for me Llegamos a este punto para aprender nuevos sonidos. En este caso tenemos cinco letras que serían las últimas del abecedario. Pero ahora vamos a escuchar cómo suenan en una palabra. Listening 67 Listen and point Letter V V Van Letter W Window Letter X Box Letter Y Y Yo-yo Letter Z Z Zebra Listen and repeat Letter V V V Van Van Letter W Letter W W Window Letter X X Box Letter W Letter W Y Yo-yo Yo-yo Letter Z Z Z Zebra V Van Van Tenemos ahí a un automóvil que por su forma se le conoce como una van. Tenemos window Una ventana Box Una caja Yo-yo Es un juguete Yo-yo Y Finalmente Zebra Es una Zebra Es un animal. Escuchemos una vez más a través de una canción cómo suenan estas letras para Posteriormente ponerse párstica en un ejercicio. LISTENING 68 LISTEN AND CHANT Here is a van V V V Van Here is a window W W W Window Here is a box X X X X X Box Here is a yo-yo Y Y Y Yo-yo Here is a zebra Z Z Z Zebra W W W Y Y Y Y Y Y Y Y Ok, ¿qué hay en la van? ¿Qué tenemos en un auto? ¿Tenemos una cebra? ¿Una ventana? ¿O una caja? Ok, aquí tenemos que leer este texto y vamos a encerrar en un círculo estos sonidos. Aquí tenemos un primer sonido. Encerramos en un círculo. Vamos abajo, buscamos. Aquí tenemos. Encerramos en un círculo. Buscamos de esa manera hasta la última línea. Llegamos a la sección tiempo de habilidades, en donde cada uno de nosotros va a poner a prueba sus habilidades con relación al tema. Tenemos aquí a Beth y dice que está en el parque con su familia. Vemos su presentación. Hi, I'm Beth. I'm at the park with my family. Tenemos una pequeña historieta por aquí que vamos a tener que ir leyendo y luego traduciendo. Esto con el fin de poder responder las preguntas de la sección número 3. Write again, write true or false. Bueno, aquí tenemos algunas afirmaciones que podrían ser ciertas o equivocadas. Para eso tenemos que leer primero la historia. Por ejemplo, aquí dice, it's windy today. Oh no, where's grandpa's hat? Está ventoso hoy. Oh no, ¿dónde está el sombrero del abuelo? Como vemos aquí el viento arrancó pues el sombrero de la cabeza del abuelo y se preguntan ¿dónde está? Si se dan cuenta, estamos utilizando por este lado el verbo to be y por este otro lado es el genitivo sajón, el posesivo. Vamos a la número 2. Grandpa's hat is in the tree. Traducimos, primero, el sombrero del abuelo está en el árbol. Como vemos aquí el sombrero del abuelo está en el árbol. Número 3. Mi mamá arroja una pelota. No. El sombrero del abuelo todavía está en el árbol. Número 4. Mi hermano se sube a los hombros. De papá. ¿Podrá conseguir el sombrero? Yes, he can. Sí, él puede. Here's grandpa with his hat. He's happy now. Aquí está el abuelo con su sombrero. Ahora él está feliz. Luego de haber leído esta historieta, vamos a proceder a responder. Por ejemplo, The family is at the park. La familia está en el parque. ¿Cierto o falso? Como vemos, Beth dice lo siguiente. Estoy en el parque con mi familia. Así que la afirmación es correcta. Marcamos una T. Número 2. The hat is in the net. ¿El sombrero está en la net? ¿En el arco está? Bueno, según el diálogo que leímos, menciona que Grandpa's hat is in the tree. El sombrero del abuelo está en el árbol. Así que esta afirmación es falsa. Vamos a colocar aquí una F de false. Completamos la 3 y la 4. Entonces Beth's hat es el sombrero de Beth. Y el número 4. Beth's grandpa is happening now. ¿El abuelo de Beth ahora está feliz? Muy bien. Marcaremos el bradero falso de acuerdo a la historia. Llegamos a un ejercicio de vamos a poner a prueba nuestros oídos. Listen to number the color picture. Tenemos que escuchar un audio y enumerar el orden en el que suceden estos eventos. Por ejemplo, en estos cuadraditos hemos de colocar un número del 1 al 4 porque solo tenemos 4 imágenes. Es más, aquí tenemos una ayuda. Esta es la primera parte de la historia. Vamos a corroborarla a través del audio. Ahora es en el árbol. Ahora es en el árbol. ¡Tiene el balón! ¡Oh, no! Encierra en un círculo los marcadores de pregunta o los símbolos de pregunta que vendrían a ser estos símbolos de interrogación y luego vas a subrayar las oraciones que están después de la pregunta. Encerra en un círculo el símbolo de pregunta. My name is Beth Y subrayamos esta oración. How old are you? Encerramos en un círculo el símbolo de pregunta. I'm seven. Subrayamos esta afirmación. Y así para los números 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a poner en práctica todo lo aprendido. Tanto en palabras, en gramática, fonética, etc. En la lección número 1 hemos aprendido palabras nuevas que se relacionaban al árbol familiar. Así que ahora vamos a enumerar esta figura de la siguiente manera. Por ejemplo, ella es la mamá. Así que colocamos 1 y tachamos. Mom. Él. Por consiguiente sería él. El papá. Así que vamos a tachar esta palabra Dad. Y aquí vamos a escribir el número 2. Muy bien. Completamos así hasta la número 6. En el punto número 2 se presenta a Rosy y dice que esta es mi familia. Presenta a su hermano. This is my brother. Presenta a su... Ella sería... Ella sería su mamá. Entonces, esta es mi... 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 Mamá. Mom. Ahora vamos a la número 3. ¿Quién sería este señor? Si completamos el ejercicio número 1, vamos a poder responder fácilmente estos espacios en blanco. This is my dad. Aquí no tenemos nada. Tenemos que escribir desde el principio. Sería... This... Is... My... ¿Quién sería él? El abuelo. Y así hasta la número 5. En la siguiente página ya tenemos ejercicios de gramática. Which number are the pictures? Muy bien. Vamos a leer estas afirmaciones y vamos a enumerar o relacionarlas con estas imágenes. Ejemplo. Número 1. It's Rose's kite. Es... La cometa de... Rosy. Ok. Buscamos aquí a Rosy y con su cometa encontramos el número 1. Vamos con la número 2. It's mom's book. Es el libro de mamá. Busquemos aquí. Encontramos a la mamá con su libro. Colocamos el número 2. Hacemos lo mismo para esta imagen y esta imagen. Punto número 2. Red and color. Aquí vamos a leer y vamos a tener que pintar a estos personajes de acuerdo a lo que nos dice aquí. Por ejemplo. Rosy's hat is red. El sombrero de Rosy es rojo. Pintamos este sombrerito de color rojo. Seguimos leyendo. Tim's hat is green. El sombrero de Tim es verde. Vamos a Tim. Pintamos este sombrerito o esta gorra de color verde. Hacemos lo mismo con las demás líneas. Leemos y pintamos de acuerdo a las especificaciones de aquí. Siguiente ejercicio. Look at the pictures and write. Mira las figuras que tenemos por acá. Tenemos a Billy con un cono vacío. Tenemos al abuelo también que se sorprende porque falta algo. A Tim y a papá. Vamos a escribir entonces las palabras que faltan aquí. This is grandpa's egg. Colocamos grandpa porque tenemos aquí un huevo y en la figura nosotros vamos a identificar que el abuelo tiene un recipiente igual al de este. Entonces ¿qué le falta? Está sorprendido porque le falta el huevo. muy bien. De esa manera identificamos estas imágenes con estas otras de acá para poder identificar el nombre correcto. Vamos a probar con la número 2. ¿Qué tenemos aquí? Un helado. Helado en inglés decimos ice cream. This is ice cream. ¿De quién es el helado? Veamos por acá y encontramos a Billy. Tiene el cono del helado pero no tiene el helado. Le falta. Entonces el helado corresponde a Billy. Vamos a escribir Billy pero ahora tenemos que añadirle lo que hemos aprendido y que hemos aprendido en esta lección. El genitivo posesivo. El genitivo sajón. El posesivo. Se representa por un apóstrofo y una s. This is Billy's ice cream. Este es el helado de Billy. Hacemos lo mismo para la número 3 y número 4. Lección número 3. Color men words red and women words yellow. Nos pide pintar de color rojo las palabras de varones y de color amarillo las palabras de mujeres. Ejemplo. Mom. Palabra que hace referencia a una mujer. mamá. Pintamos de color amarillo. Luego tenemos uncle. Palabra que hace referencia a un varón. Tío, en este caso. Pintamos según nos indica de color rojo. Seguimos hasta el final. To find un circle and circle the family words. Then write encuentra y encierra en un círculo las palabras de familia. En este pequeño crucígrama vamos a encontrar las palabras de familia. Dad y luego vamos a tener que escribir. Entonces, buscamos, por ejemplo, él, dad. ¿Él quién sería? Tío. Bueno, comienza con G. Pues, lo único que queda es Grandpa. Buscamos aquí Grandpa. ¿Ok? Lo encontramos aquí Grandpa. Encerramos o pintamos y luego completamos aquí el nombre completo. Hacemos lo mismo por aquí. Él sería Uncle. Tío. ¿No? Tenemos una pequeña ayuda. estas letras que serían el inicio del nombre. Lección número 4. Fónica. Aquí hacemos lo siguiente. Di el sonido. ¿Cuál es el sonido de esto? V. No, no. Esa es la pronunciación. V. Escuchamos en el audio. V. Muy bien. Ahora, say the words. Di las palabras. Run. Window. Muy bien. Ahora, color the correct picture. Pinta la figura correcta. ¿Cuál de estas dos palabras tenía este sonido? De V. Pues, Van. Pintamos esta figura que sería la correcta. Tenemos aquí otro por ejemplo. Reveal you. No, no, no. Esa es la pronunciación de la letra. Pero el sonido que hemos aprendido es W. Ahora, vamos a pronunciar. Yo, yo. Window. ¿Cuál de estas dos palabras tiene el sonido de W? Únicamente Window. Pintamos la figura correcta. Completamos hasta la Z. Número 2. Write. Vamos a completar. Muy fácil. Son palabras que hemos aprendido. Van. Esta es una ventana. Esta es una caja. Este es un yoyo. Y esta es una cebra. Únicamente faltan las letras iniciales. Y ya las hemos aprendido en la sección de fónica. Número 3. Written right. Letters V, W, X, Y, Z. Vamos a leer esto de acá y vamos a escribir las letras que faltan. Pero no pueden ser cualquier letra. Tienen que ser estas letras. Número 4. Write. Aquí tenemos que escribir letras únicamente. Tenemos por un lado mayúsculas y por otro lado tenemos minúsculas. En la sección Skills Time del Workbook tenemos algunos ejercicios de lectura. Por ejemplo Write a number the pictures. Aquí tenemos algunas imágenes y tenemos que descubrir cuál es el orden correcto. En la sección del Classbook lo hicimos a través de un audio. Escuchamos un audio y le dimos el orden correcto de la historia. Pero ahora tenemos el audio script escrito por aquí. My sister's kind is in the tree. Look. ¿Qué diría aquí? La cometa de mi hermana está en el árbol. Mira. Vamos a buscar una figura y fijémonos que ya está resuelto. Esta sería la primera parte de la historia. Busquemos la segunda parte. My dad throws a ball. Mi papá lanza una pelota. Vamos a buscar una imagen donde se esté lanzando una pelota. Aquí lo tenemos. Esta sería la número dos. Número tres. My uncle throws his hat. Mi tío lanza su sombrero. buscamos una imagen donde se esté lanzando su sombrero. Lo tenemos aquí. Esta sería la número tres. Completamos así las demás imágenes que faltan. Muy bien. Número dos. Lee nuevamente y escribe. que vamos a leer esta historia de acá. De acuerdo a esta historia vamos a completar lo siguiente. His sister sky La cometa de su hermana está en el árbol. Tal como vimos aquí en la imagen uno. La cometa está pues en el árbol. Muy bien. Entonces tachamos esa palabra de la lista y ya no lo vamos a utilizar. Ahora quedan estas otras acá. Ollys. That throws Muy bien. ¿Qué es lo que dice acá? El papá de Ollys lanza ¿Qué lanza el papá de Ollys? El papá de Ollys. ¿Y cuál es el papá de Ollys? Aquí vemos dos imágenes que están lanzando. Una pelota y un sombrero. ¿Cuál de los dos es el papá? Bien. Para eso tenemos que leer nuevamente, ¿no? My dad throws a ball. Mi papá lanza una pelota. ¿Ok? Entonces el papá de Ollys ¿Qué es lo que lanza? Una pelota. Pelota en inglés Ball. Vamos a completar por aquí. Ball. Tachamos la palabra y hacemos así hasta la número 5. Finalmente tenemos unos ejercicios muy fáciles. Trae some write question marks. Vamos a trazar y escribir estos marcadores de pregunta hasta el último subión. ojo con este ejercicio de acá. Write with question marks and capital letters. Escribe con marcadores de pregunta y letras mayúsculas. ¿Qué cosa? Lo que está aquí. Tengo que escribir lo mismo de acá en estas líneas pero le voy a añadir un marcador de pregunta y tengo que tener en cuenta las letras mayúsculas. Por ejemplo Who's this? ¿Quién es? ¿Quién es este? Ahora hacemos lo mismo con esto. Por ejemplo mayúscula Is This Your Teddy? Ahora le ponemos el símbolo de pregunta. Is this your teddy? ¿Es este tu osito de peluche? Hacemos lo mismo para el número 3, 4 y 5 pero teniendo en cuenta siempre la mayúscula y el símbolo de pregunta. about me choose your family members what they have got. Escoge a cuatro miembros de tu familia y escribe qué es lo que tienen ellos. Bueno vas a escoger a cuatro miembros de tu familia escogerás puedes escoger a tu mamá a tu papá a tu hermano a tu hermana o puedes escoger a tu abuela a tu tío a tu primo etc. Entonces ahora vas a completar qué tienen ellos por ejemplo tu mamá tiene una sombrilla entonces colocas aquí umbrella tu papá si escogiste tu papá qué es lo que tiene de acá puede ser un carro entonces coloco car hacemos lo mismo para los otros dos miembros y finalmente draw and write about those things dibuja y escribe sobre sus cosas si aquí pusiste que tu mamá tiene una sombrilla completas aquí this is my this is my mom's umbrella esta es la sombrilla de mi mamá entonces aquí vas a dibujar una sombrilla muy bien de qué más hablamos de papá que tiene un carro entonces this is my dad apóstrofo ese que sería el genitivo posesivo car este es el carro de mi papá entonces aquí dibujas un carro y así para los otros dos miembros más de tu familia completamos hasta el final